Ponemos un chorrito de aceite en una cazuela así amplia y vamos a picar pequeñito un par de cebollas no muy grandes y tres tomates también que tenemos pequeñitos. Entonces se va haciendo la cebolla, vamos a picar también los tomates. Los tomates los hemos lavado pero no los hemos pelado, los vamos a meter con la piel. Ya tenemos la cebolla transparente, vamos a añadir el tomate picado. Tres tomatitos pequeños, si son más grandes pues le ponemos dos. Vale, y vamos a dejar esto que se haga bien y mientras tanto vamos a picar los calamares. Tenemos unas muertecitas, tenemos ya preparados, 400 gramos de calamares con sus pentáculos, sus patitas y dos dientes de ajo que también vamos a picar, le vamos a meter las dos cosas a la vez que aquí ahora. Veamos primero los ajos y vamos a meter ya los dos dientes de ajo picaditos. Dejamos unas muertecitas. Vale, ya lo tenemos picado, vamos a dar una muertecita más a esto y vamos a meter ya mismo los calamares. Calamares dentro. Vamos a darle otra vez vuertecitas para que se reoven un poquito. Un par de minutitos, no hace falta mucho más. Y ahora añadimos pimentón dulce. Vamos a dar unas vuertecitas. Y vamos a añadir ahora una cucharadita, una cucharadita de estas de postre de harina, harina de trigo, para que luego el caldo nos quede más espesito. Lo vamos a poner ahora para que no esté cruda del todo. Le volvemos a dar unas vueltas. Un minutito, un minutito. Y seguimos. Que ya fijaos que es fácil porque apenas queda nada ya para terminar esto. Un minutito después. Esto ya voy a que alimenta. Le vamos a poner dos botes de estos de 400 gramos de garbanzos. Cocidos ya. Comida rápida. Por eso ya los tenemos cocidos. Si no tienes dos botes, que puedes ponerle uno, pero para cuatro personas te haría falta algo más. Entonces le puedes añadir un par de patatitas medianas o una patata grande. Para que con un bote solo tengas bastante para cuatro personas. Y le vamos a añadir un litro de caldo de pescado. Pues un litro de caldo de pescado que ya tenemos. Es un caldo de pescado comprado en Tetrabrick. Y ahora pues subimos fuego y vamos a dejarlo. Para que el caldo reduzca un poquito. Y ya estará hecho. Esto no lo he quedado. A lo mejor unos 15 o 20 minutos no más. Bueno pues esto. Esto lo tenemos. Mirad que pintaza que tiene. Le damos fuego. Y nada. Vamos a servir. Un platito. Y lo probamos. Bueno. Esto es lo que queríamos hacer hoy. Unos garbanzos con calamares espectaculares. Rapidísimo de hacer. Como habéis visto en un momentito donde están hechos unos poquitos ingredientes y el resultado espectaculares. Voy a confirmarlo. Exquisito. Una maravilla. Habéis visto que solo le he puesto sal al principio con la verdura. Porque luego como el caldo de pescado es salado no le hace falta nada. Entonces lo probé un poquito antes y vi que no lo hacía. Así que nada esto es todo. Si te ha gustado. Haces un me gusta. Si no estás surgido. Solita te puedes suscribir. Y la semana que viene pues un nuevo vídeo. Venga pues nada. Hasta luego.